La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca informa a la comunidad del Departamento de Arauca que el día 13 de julio del 2020 se reportan dos casos nuevos de COVID-19 positivos en el municipio de Arauca diagnosticados en el Laboratorio de Salud Pública Fronterizo. Por lo anterior se permite comunicar lo siguiente respecto a las personas diagnosticadas. Primero, paciente femenina de 47 años con tacto estrecho de uno de los casos reportados el 10 de julio del 2020 en esta ciudad, se encuentra en aislamiento preventivo en su casa. Segundo, paciente femenino de 42 años con tacto estrecho uno de los casos reportados el día 8 de julio del 2020 en esta ciudad y se encuentra hospitalizada. El Ente Rector de la Salud continúa trabajando realizando los respectivos cercos epidemiológicos en la capital araucana y hace un llamado a toda la población del departamento para no bajar la guardia ante el COVID-19, continuar tomando las medidas preventivas para enfermedad con lavado de manos, aislamiento social y uso de tapabocas.